Yo sé que tú estás aquí Señor, yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible, por ti mis ojos se abren Cadenas son rotas y yo viviré por fe Nada es imposible El congreso es una bendición en todos sus aspectos Me pareció de mucha bendición Cada congreso es diferente, siempre me marca y me enseña cosas que la verdad a seguir avanzando y vivir sin fronteras Por eso habito confiado, vergüenza no tendré Borraste mi pasado, no existe el ayer Habito en tu amor, solo tú eres fiel En tu presencia hoy te alegraré Tu palabra me guía, me inspiras a creer Ante la adversidad yo no temeré No, no temeré Confío solo en ti Me inspiras a creer Que sin fronteras en ti viviré Fue sensacional, fue diferente Innovador y me enseñó a romper los límites Misión 100% terminada Contaminados con Realidad espiritual Inmundicia sexual Pereza Rebeldía Laxidia Mediocridad Vanidad excesiva Drogadicción Violencia Baja autoestima La gente dice que soy mala porque quiero destruir el mundo A mí no me parece Para eso tengo a mis súbditos Yo simplemente soy la mente brillante ¿Tú? ¿Cómo va la zona norte? Al día Tenemos a los jóvenes completamente sometidos ¿Tú? ¿Zona sur? Logramos que más de 35 mil jóvenes no vayan a la universidad Con algunos ha sido complicado Porque no se han dejado de estar ¿Zona oriente? Las cifras superan mis expectativas Como pueden ver Las familias están destruidas Y los jóvenes más ciberníficos Son occidente Dame buenas noticias Como esperábamos Los jóvenes están 100% contaminados con Más culpación Lasiria Formografía Eso nos demuestra Que tenemos gran parte de las zonas contaminadas Y una generación Necia e insubordinada Con pensamientos vanos Escalos y pobres ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pudimos llegar a todo esto? Nos dejamos contaminar con tanta destrucción Tuvimos la oportunidad de cambiarlo todo Pero no hicimos absolutamente nada Muchos quisieron hacerlo Pero no solamente es cuestión de querer Es hacer ¿Acaso qué pensaron? ¿Que el tiempo no se iba a acabar? ¿Acaso está terminando porno? ¡Gracias por ver! 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 ¡Vivemos!